Bueno, pues ahora todo el mundo está expuesto al espionaje telefónico y en materia de intrigas políticas eso está a la orden del día para buscar desprestigiar a los políticos. No fue la excepción en Guanajuato, así se vivió, así lo vivió Bárbara Botellos Antibáñez, pero también el alcalde, exalcalde ahora de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, quien ahora se sabe habría estado sujeto a la intervención de sus teléfonos y los de sus colaboradores, por un centro de espionaje que estaba en la ciudad de Puebla. ¿Por qué la trama desde Puebla hasta Guanajuato? Bueno, de eso vamos a hablar con Carmen Martínez, quien está aquí conmigo. Carmen, ¿cómo estás? Hola, que tal. Muy bien, muchas gracias. Pues con esta nota, ya sabíamos de los escándalos telefónicos de Mauricio Trejo Pureco, algunos muy representativos y que, bueno, fueron dados a conocer a nivel nacional. Por ejemplo, el reportaje que salió con Denise Merker sobre este presunto homicidio de una ciudadana estadounidense que querían hacer pasar por un suicidio, bueno, por órdenes, instrucciones directas del exalcalde de PRIS, de Mauricio Trejo Pureco. Para no lastimar la imagen turística de San Miguel Allende. Que, por cierto, hoy en día es imposible mantener la imagen de San Miguel Allende como zona de paz con lo que está pasando. Sí, es muy difícil. Pero bueno, en ese año, 2015, 2014, eso fue en 2014, septiembre de 2014, acaban de dar justamente el reconocimiento de la mejor ciudad para vivir. Entonces, pues como que los ojos del mundo estaban puestos en San Miguel de Allende y con este hecho se iba a empañar este reconocimiento que se le fue otorgado y que se estuvo presumiendo por todos los rincones. Y, bueno, el gobernador Miguel Márquez hace una entrevista y hablaba de eso. Mauricio Trejo también, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabíamos de dónde habían aparecido estas... Y el otro muy escandaloso con su tesorero, donde hablaban de cómo... También de los moches. ...el presupuesto y de que vamos a guardar un millón de pesos para quién sabe qué. Así es. Sí, pues bueno, tuvo varios escandalosos. Otro donde hablaba también del candidato. Ese ya fue en 2015, del candidato que él propuso, Martín Salgado Cacho, que fue quien se aventó ahí la competencia con Ricardo Villarreal, el actual alcalde, donde también nos expresaba de manera muy agradable sobre el candidato. Pero, bueno, ¿cómo nos enteramos de esta situación del espionaje? ¿O quién o de dónde proviene el espionaje? Ya sabíamos que el espionaje, pero no sabíamos de dónde venía. Pues, bueno, hay también otro escándalo sobre el exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle, donde ya una vez que él sale de la gubernatura, se sabe que montó un centro de operaciones, un centro de espionaje telefónico. Y gastó mucho dinero en eso. Muchísimo dinero en eso, porque además sabemos que no es nada barato hacer espionaje. Y, bueno, los periodistas poblanos justamente empiezan a investigar un poco al respecto y se dan cuenta de que algunas de las víctimas de Rafael Moreno Valle empiezan a recibir USBs, memoria USBs, con algunas documentaciones, transcripciones y audios de todas las horas de grabación que se habían acumulado durante varios años, porque él empezó a espiar desde el 2013 y concluye en 2015. O sea, fueron 2013-2014. No contrató a nadie, era una agencia gubernamental, una oficina pública de gobierno. Bueno, y esto yo creo que es hasta delito, ¿no? Sí, yo supongo que sí. No sé si después voy a seguir el tema. Además, bueno, pues no creo que sea muy benéfico para Rafael Moreno Valle, que esto se sepa, ¿no?, considerando también ya el espionaje telefónico y el escandalazo en el que se mete también Enrique Pañanito. Y ahora que es precandidato presidencial. Bueno, pues fue una forma ya también de arruinar sus aspiraciones. Hay una lista de 68 personas espiadas, actores políticos sobre todo, pero también espiaban a policía estatal, fuerzas estatales. Y entre ellos destaca un personaje guanajuatense, bueno, dos en realidad. Pues son tres, si te fijas. El tesorero y el secretario particular, además. Ajá, el tesorero y el secretario particular, que era Benjamín Ramírez, que dos conversaciones fueron intervenidas justamente con estos personajes. La primera que se dio a conocer fue con Benjamín, en la segunda con el tesorero y, bueno, el alcalde, ¿no?, Mauricio Terjopureco. ¿Por qué o cuál es el interés? Desde Puebla, un alcalde de Guanajuato. Bueno, el gobernador Márquez a la mejor tendría sentido, porque podría ser un potencial aliado o rival de Moreno Valle. Pero, ¿por qué Atrejopureco? Bueno, pues Atrejopureco porque Rafael Moreno Valle tiene una relación muy cercana con los hermanos Villarreal. Entonces, Ricardo Villarreal, pues ya estaba apuntando toda su intención de ir por la candidatura del PAN a la alcaldía de San Miguel de Allende. Un favorcito que le hizo Moreno Valle a su cuate Villarreal. Un favorcito sencillo de espiar durante un año casi, y 563 horas, 523 horas de espionaje, a Mauricio Atrejopureco. Son bastantes horas. Y lo que encontraron fueron esas tres grabaciones con el floridísimo lenguaje del exalcalde y de su secretario particular, que también no le salía mal. También todo eso, ¿no? Y bueno, estas grabaciones fueron difundidas en algunos medios, incluyendo Dennis Merckler, punto de partida, donde sale esta primera grabación, donde habla con su secretario particular, Benjamín Ramírez, sobre el asunto de esta ciudadana estadounidense que fue asesinada en septiembre de 2014. El audio salió y se difundió ya justamente poco antes de entrar a campañas, que fue en marzo de 2015. En ese momento, Mauricio Atrejopureco ya había solicitado permiso para ir por una diputación por el PRI, ahí por el distrito de San Miguel de Allende. Bueno, le fue mal, obviamente, en el proceso de 2015. Yo creo que estas grabaciones no ayudaron. Y a Luis Alberto Villarreal, quien guardó una relación muy cercana con Rafael Moreno Valle. Lo fue bastante bien y ya está, ¿no? Una relación entre los Moreno Valle y los hermanos Villarreal. Y a la elección Ricardo Villarreal, el candidato de Mauricio. Así es, así es. Esto no está, digamos, probado 100%. Es una especulación que nosotros hacemos, un entramado que podemos... Adivina, nadie nos va a decir ni a reconocer que... Que sí fue esa conversación, claramente está. Pero las fechas de esas conversaciones o cuando se dan estas conversaciones telefónicas, sabemos la fecha por el tiempo en el que fue asesinada esta ciudadana estadounidense, pues sí coinciden con el tiempo que estuvo intervenido el teléfono de Rafael Moreno Valle, a lo mejor... Perdón, de Mauricio Trajopureco, a lo mejor. Y también pudo tener otras filtraciones, otras intervenciones, pero al menos esta que vamos a escuchar sí fue en ese periodo de tiempo y pudo corresponder al... Para recordar un poco cómo se dieron las cosas. Las escuchamos. A sus órdenes, adivinéntate, encargo mucho, sé muy enfático, incluyo... Digo, muy enfático con qué suicidio, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya estamos ahorita que me dan... ...que era norteamericana. Es que no me dan dicho que era norteamericana, me dan dicho que era una mujer. Y ahorita todavía no me pasan los datos si eran norteamericanas o no. No, pues sigue. Ok. Pues te digo, no estás al pendiente. No, sí, me quedaron de pasarme la información y la información se persigue. Yo la tengo antes que tú, pues qué cabrón. Este... A ver, chécale que son muy enfáticos en el suicidio. Sí, sí, sí. Vamos en esa línea. En esa línea vamos, señor. Y a Ed Alfonso, infórmenle... ...soicidio. Sí, señor. ¿Ven acá? Sí, ya están ahí declarándole. Ya están ahí con él. Está... ...Pabel y está Ana Barrón. Son los que llegaron al lugar. ¿Y quién está teniendo el asismo? Está... ...está... ...Paola, ...Pepe, ahí están todos. ¿Tú crees que puede ser el criterio suficiente para perpetuar una crisis? Pues nada más es la declaración de... ...de Felipe, este... ...de Jalí. ¿Y cuál es la declaración, Roberto? ¿Qué va a declarar? ¿Qué va a declarar? ¿Hablaste con él? ¿Qué va a declarar? Sí, yo hablé con él. Me dijo que iba a hablarlo. Iba a decir que era... Había sido... Te apuntaba que era un accidente. Que era una mujer ya mayor. ¿Qué? Ya le yo con él. Ya le dije que piensa que es un suicidio, cabrón. ¿Dónde me ha vencido antes a que ya era? Ya, así es de lo que tengas que tener ahí. Ya, salte de ahí. No va a dar la foto. Ya, Roberto, por favor. Lo vamos a meter en un pinche pez. Yo me voy a hacer las manos al juego por nadie. No, ya. Bueno, las histerias. Ahora, ¿quién podría decir que era un suicidio? Pues el Ministerio Público. La presidencia municipal no podría decir si era un suicidio o no. Y menos hacer... O sea, insistir. ¿Qué pasó finalmente con este caso? ¿No recuerdas? No, no recuerdo muy bien en qué quedó, pero bueno, fue un escándalo. Me acuerdo más del escándalo que del caso en particular. Y bueno, y el otro, el del dinero también. Sí, son dos muy fuertes, que es el del dinero y este. Y esos sí corresponden a la fecha. Entonces, lo grabaron días, horas, meses. No, un año. Durante un año completo. Hasta que encontraron lo que servía para pegarle en relación a las campañas. Sí, se acumularon casi 23 horas de grabación de las llamadas telefónicas de Mauricio Trejo Pureco con varios personajes, Benjamín Ramírez, que es el que aparece en dos audios. El siguiente que vamos a escuchar también es con Benjamín Ramírez, quien es el secretario particular. Este no corresponde al periodo de tiempo que está marcado dentro de los archivos en el que se supone que Rafael Moreno Valle mandó intervenir la línea telefónica del exalcalde priista. Este se sale de esa línea de tiempo. Pero bueno, entonces ahí nos queda claro que a lo mejor o sí lo siguen espiando o había más personas que tenían interés en espiar a Mauricio Trejo. Este es con Benjamín Ramírez. Sobre Martín Salgado Cacho, quien fue el candidato que justamente el exalcalde San Miguel Leyenda estaba impulsando para ir en la coalición priverde y mantener el poder en el revolucionario institucional. Y que finalmente este candidato perdió contra Ricardo Uyer. Señor, no, 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 no es fácil. Y bueno, por qué no logramos entender esos asuntos, así de las cosas. Y aparte, pues Ben igual que yo, a Martín Débil. Yo ya hablé con Martín en el camino, Arroyo también habló con él, le dijo, A ver, Martín, tienes que esforzar, tienes que trabajar mucho. Pero sí, también lo hago yo. ¿Qué es que el huevón a media campaña le va a abodonear? Entonces, pues, no, te lo tengo que llevar de compras al puto como si fuera mi pinche y mi pinche hijo que no tengo poderla que me daba. Ahorita como nadie me oye, como si fuera una nalga que valiera la pena. No, carajo, ahí sí es lo que le quiero quitar a este cabrón. No, me queda quedado con los pantalones. No chingues, pues, es la que es de limpar otra cosa, no, para estar diciendo un puto. A ver si vamos preparando. Ese es otro, es el tercer audio. Ese es otro audio. Bueno, el lenguaje florido de los políticos. Y usted dice, Benjamín Ramírez, ahorita que nadie me oye, ¿verdad? No sabía que lo estaban grabando. Exactamente. No, pues, todo el mundo lo escuchamos después de eso. Ahora sí que una mala acción indebida, pues, del exalcalde Rafael Moreno, del exgobernador Rafael Moreno Valle, nos pinta el cuerpo completo como era el exalcalde Mauricio Torjopuraco, ¿no? Pues, bueno, ahora sí que ninguno de los dos es una víctima, ¿no? Hay una tercera conversación que es la que entabla Mauricio Torjopuraco con su ex tesorero y con el exsecretario de obra pública hablando sobre el tema de los presupuestos, que esta también fue muy famosa, ahí donde le pide que le arme el presupuesto para que prevea cómo va a venir en 2015, considerando que es año electoral. Esta llamada es de finales de 2014, durante el tiempo... Y entra en los periodos de grabación. Entra en los periodos de grabación. Esta sí pudo haber sido del tiempo. Y muy cerca ya al periodo de campañas. Claro, y además también ahí con unos tintes en donde deja ver que, pues, estaba preparando dinero justamente para hacer frente a un proceso electoral en 2015. Es esto. A ver si vamos preparando la propuesta de presupuesto de 2015, ¿no? Así es. Dármela de manera que tengamos facilidad de manejo para los tiempos que vienen. ¿Sí? Yo te presento mi propuesta para ver cómo la vas viendo. Me refiero a que sea un presupuesto que nos ayude para lo que viene. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde te escucha ahí? ¿Dónde te maravillales? ¿Dónde te puedes fortalecer? No sé. Voy a liberar, no me viene tu propuesta. ¿Sí? Acuérdense, todo eso es el mismo barco para todo uno de las campañas. Pero ahí, entonces, necesito saber cuánto compramos para federal, para local, para municipal. Que 80 metros de drenaje. ¿Dónde me lo acabas? Ahorita le voy a comentar a Ramón, la producción que está aquí. Y perdón que te presione, pero eres ingeniero civil, si no, no me sirves para pura chingada. Y no eres tú capaz de hacer un puto cálculo, para pura chingada esto. Eso lo resuelvo yo en cuatro horas, cabrón. Con un ingeniero civil. Cuatro horas. Entonces, ya no mames. Y no verás cómo no. Deme cómo sí. A ver, entonces, ya págame. Creo que ya acabaron juegos, esto y lo otro. Queca, manda atento, págame. Ya le pedía a la gente que está ahí que entrega la información. Presiónalos. No pongas barreras para no pagar. Yo no. No, yo no. Arregalos. 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 Yo te estoy encargando a ti. ¿Ok? A ti. Entonces, ya paguen. Para poder aprovechar el otro el otro monto. ¿Va? Eso, no es justo. Ahí está. Algunas de las llamadas que sí se difundieron. Como hacía todo por teléfono Mauricio Trejo y conversaciones delicadas del manejo de la administración también. Así es. Bueno, pues Villarreal decidió un festín con esto y la consecuencia es que hoy el PAN gobierna San Miguel Allende y Ricardo Villarreal es el alcalde. Así es. Y bueno, la última acercamiento que tuvieron los Villarreal con el exgobernador de Puebla, Rafael Moro Valle, fue cuando este vino al Poliforum hace unas semanas. Aquí en León. Sí, o sea, acercamiento público. Que se dejaron tomar fotos. Sí, se dejaron tomar fotos. Fue cuando él vino a presentar su libro aquí en el Poliforum León y los dos hermanos Villarreal estuvieron presentes con él, fueron muy puntuales al llegar, tomaron fotos y bueno, hay una relación ahí muy cercana. Si Moreno Valle fuera candidato a la presencia de la República, Villarreal podría ser hasta candidato a gobernador, por lo menos a senador mínimamente yo creo que sí la consigue, cosa que hoy por hoy se ve lejana. Pues ya con estos escándalos y con otras cosas que no le han favorecido. Y no ha crecido en general. No, en general no ha crecido. Por más que se esfuerza y vende su libro, no vende. No, más bien lo ofrece y lo regala. Porque las cifras de ventas están bajísimas. Bueno, Carmen, muy bien. Bueno, pues empieza a impactar la eficacia presidencial, la política nacional, todo está conectado también con lo local y ya veremos qué consecuencias tiene esto. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa y más información local antes de ir a entrevistas, pero déjenme ir a una pausa para organizar aquí las cosas. Bueno, tienes un dato del periodista poblano, ¿no? Ah, bueno, Rodolfo Ruiz es quien difunde esta lista. Para darle crédito. Para darle crédito. Sí, Rodolfo Ruiz, quien es columnista en El Popular, un diario también poblano que ha estado muy al pendiente de esta situación. Y son los que hicieron publicar la lista. Así es. Que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía Rafael Moreno Valle. No, para nada. Para aclarar esto. Muy bien, Carmen. Gracias. Sí, de verdad.